vamos al mandamiento 503 que de alguna manera es el antídoto para no transgredir los mandamientos anteriores de acumular caballos volver a egipto no acumular riquezas no acumular mujeres por supuesto fíjense lo que dice el mandamiento 503 que el rey escriba para sí un sefer tora un rollo de la tora un libro de la tora que dice deuteronomio 17 verso 18 dice así y cuando se siente sobre el trono de su reino entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley de esta tora del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas o sea que no de la copia de la copia sino del original y lo tendrá consigo y leerá en él todos los días de su vida fíjense nada de que ya me aburrí todos los días tenía que leer para que aprenda a temer al eterno su dios para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra a fin de que prolongue sus días en su reino él y sus hijos en medio de israel ahora sí que hay un solo antídoto para todo esto que es eficaz y eso es la tora esta es la parte activa de lo que tenía que hacer el rey y como vemos y como leemos aquí es tenía que hacer él mismo una transcripción de la tora no se la podía dictar a un escriba no podía mandar allá un siervo de sabes que pues ahí échate tú tres capítulos estos de números que están bien largos y bien difíciles no mejor no o esta parte que no me gusta este hay que le escriba la concubina no casi casi no imagínate salomón a ver concubina 175 te toca esta versión de la tora y tu esposa 624 pásate a escribir estos capítulos pues no tenía que hacerlo por él mismo hay cosas que no puedes delegar hay cosas que no puede hacer nadie por ti y esta era una de esas y además se considera como vemos aquí que este rollo de tora lo iba a llevar a todos partes donde fuera ya sea la guerra ya sea sus días de de descanso a su casa de campo a las casas que le hacían casa de verano sí y lo iba a leer todos los días de hecho de acuerdo a lo que se comenta por algunos rabinos de hecho se dice que tenía que hacer dos dos copias de la tora no sólo una sino dos una para llevarla ahora sí como quien dice a todos lados y otra que se guardaba dentro de los tesoros del rey que era parte de los tesoros del rey y cuál es el resultado de hacer esto como dice aquí temor del eterno y poner por obra todos estos mandamientos parece algo sencillo no o sea no parece algo que fuera como tan complicado pero esto nos demuestra pues el poder que tiene la palabra de dios la eficacia que tiene la palabra de dios la tora tiene poder por sí misma por eso dijo el apóstol pablo no me avergüenzo del evangelio porque es poder de dios para salvación a todo aquel que cree al judío primeramente y también al griego o sea y bueno ahí lo menciona como evangelio pero por supuesto que es la palabra misma entonces nunca menosprecies el poder que tiene la palabra de dios a lo mejor no da los resultados inmediatos que todos queremos y eso es lamentable porque vivimos una generación que todo lo queremos para ayer la generación del microondas todo inmediato me duele la cabeza me duele una pastilla y en un minuto si no se me quita es como que no esto no funciona muy bien no es como que no es efectivo bueno pues la tora a veces no actúa tan efectivamente como quisiéramos o en el tiempo que quisiéramos pero nunca va a caer como dicen en en saco roto siempre va a producir un propósito y esto creen que lo cumplió yeshúa no hay una evidencia que yo haya escrito un rollo de tora pero es muy simple yeshúa es la tora viviente yeshúa es la tora en sí misma él es el rey de reyes él es la tora además su vida era una tora él es la tora entonces pues la tora él como dijo yeshúa mis palabras son espíritu y son vida ustedes creen que salomón se dedicó a hacer esta transcripción escribió no me acuerdo cuántos dice ahí creo que tres mil proverbios ya no recuerdo qué número porque no solamente son los que tenemos en el libro proverbio sino muchísimos más pero si se hubiera enfocado a escribir esto realmente seguramente y al leerlo todos los días seguramente no hubiera caído no así que yo les decía así como la consecuencia del pecado salomón fue que el reino se dividió también muchas casas muchos hogares son divididos cuando no se lleva a cabo esto así que yo quiero invitarte que tú en casa hagas esta práctica esto es algo que yo he impulsado mucho aquí en la que gila camino de maús y es la transcripción de la tora que como hijos del rey que como rey de tu casa que siguiendo el camino del temor del eterno lleves a cabo esta transcripción y si ya la terminaste bueno pues te animo a que a lo mejor sigas que trans que ahora escribas transcribas a lo mejor los evangelios o a lo mejor algunas cartas pero esto tiene resultados comprobados cuando tú te dedicas a copiar a transcribir un texto prácticamente lo lees por lo menos tres veces la primera como que lo captas la segunda en lo que lo escribes y luego lo relees lo que escribes entonces por lo menos tres veces lo estás leyendo y eso tarde que temprano va a producir un fruto en tu vida así que tampoco te desesperes no es como diríamos magia es la palabra de dios que es mucho más eficaz que cualquier otra cosa y como dices como una espada y va a penetrar hasta tu alma así que pues yo te invito de verdad que lo hagas que transcribas esto más mucho más adelante veremos un mandamiento que dice que se considera una mitzvah que cada israelita tenga su propia biblia recordemos que en esos días bueno pues no era así como que hoy la tenemos aquí no pero eso no es suficiente yo creo que si podemos ir a esta parte literal y hacerlo en nuestra vida créeme que va a ser una gran bendición para tu vida así que pues yo te animo a que cada día te tomes unos minutos de tu tiempo te tomes un café con el eterno no un té o lo que te guste y pases unos minutos con él escuchando su palabra leyendo su palabra meditando en su palabra y escribiendo su palabra te garantizo ahora sí que resultados y como dice aquí es finalmente vamos a prolongar nuestros días tanto nosotros como nuestros hijos en medio de israel así que pues este fue el mandamiento 503 de la sección tesoros de la tora y y Gracias por ver el video.